e muy buenas a todos hoy vamos a probar un nuevo juego de android como no está completamente en coreano ahí tenemos el titulito y vamos a empezar clicando en la pantalla para comenzar aceptamos los términos y mediciones de uso nos lo llevamos aquí con google play y empezamos ahí estamos ya logueados vamos aquí va a elegir el servidor vamos a dejar que nos ponen por defecto y vamos a comenzar no sabemos cuál es el más nuevo cuál es el más viejo y contándonos la historia si vemos también que todo en coreano también vamos avanzando tal tal vamos a las flexibilidades para continuar y ahí vamos a empezar tenemos aquí nuestros personajes personajes enemigos tenemos nuestra vida y vamos como han pegado tenemos aquí la opción para asaltarlo vemos si sigue aquí con la historia seguimos ahora dice que queremos si queremos ser chico o chica y el nombre del personaje que queramos ponerle a ver si lo coge ahí está quedando bien ha cogido el nombre sin problema ninguno sigue aquí con la conversación y vamos a ver qué tenemos por aquí tenemos aquí lo en diario cerramos ahí tenemos para invocar invocaciones de lingotes a ver qué nos da un personaje de cuatro estrellas salimos vocaciones de dinerillo suele ser el malo vemos ahí uno de tres estrellas para atrás bien vamos a ver esto tiene vida de ser la formación correcto seleccionamos aquí el más este y ponemos aquí a este personaje seleccionamos este otro más y el otro personaje que tenemos por el momento solamente tenemos estos dos tenemos que invocar más para poner aquí el tercero vamos a mostrar nuestras estropellas todo arqueros prácticamente y para atrás es decir que vamos aquí al portalón este y en el portalón venimos aquí a las dungles vemos ahí vamos al primer mapa vemos todas las dungles que tiene aquí el primer mapa dice en total y damos a atacar vemos ahí nuestros personajes personajes enemigos por nuestra formación formación del enemigo atacamos por el momento no nos muestran la vida a ver cuando acabe de cargar ahí vemos vida del enemigo 2800 vida nuestra 5600 todavía deberíamos de poder y de poder con ellos sin problemas vale aquí vamos a conectar el personaje para nuestra habilidad vemos que está Healer este líder está mediadamente fuera podemos también cambiar aquí la visión vemos aquí vida total de los personajes vida total de la nuestra no nos han movido mucho ya tenemos un boss de ellos quitado así que por ejemplo no nos dejaban focusear vemos que la batalla va todo completamente automático lo que podemos usar son las habilidades de nuestros personajes y podemos llegar a un máximo de 3 vale ahí la tenemos ya completada seguimos aquí cogemos la recompensa vemos que hemos desbloqueado aquí la siguiente misión y podemos hacer cada una un máximo de 99 veces vale regresamos a la base vamos aquí a fortalecer seleccionamos aquí a nuestro héroe y vemos que ahí lo subimos a más 1 nos pide oro y aparte pues estos fantasmitas que tenemos aquí tenemos 520 para el siguiente 5200 podríamos subirlo a más 2 en principio no nos deja no dice que salgamos aquí y que vayamos a la siguiente dungleon seguramente ahí la tenemos vemos que nos sume 5 de estamina tenemos 150 y damos a atacar y creo que al subir de nivel se nos resta ahora la estamina con lo cual no deberíamos tener mucho problema vemos aquí el por 2 vale a nivel 10 parece ser vemos ahí no sé qué 10 o a nivel 10 o a completar la dungleon 10 algo así vemos el nivel del enemigo a nivel 2 subida y vale vamos a entrar en modo automático ya que está usando las habilidades él así no hacemos absolutamente nada no hace el todo y bueno eso ya a gusto de cada uno vemos ahí el boss enemigo una vez que mueren los dos bosses ya se acaba la partida parece que nos han dado un personajillo nuevo no sé si es que vengamos para la siguiente pues nada por el momento no podemos hacer otra cosa salvo lo que nos manda aquí el el tutorial bien me dice que ahora seleccionamos a estos segundos y clicamos por aquí vale seleccionamos donde queremos ponerlo aquí ponemos a los caballeros los arqueros estos dos por aquí tres bueno nos quedaron lo que no tenemos en ninguno son espadachines atrás y atacar venga es bueno mezclar evidentemente y ahí vamos que vayan pegando eso es vemos ahí la habilidad mil y ciento y pico podemos usar la decoración también si vemos que nos hacen daño sobre todo a los pequeñines estos que vemos que estos estaban prácticamente muertos una vez que mueran los pequeñines van a venir a por nosotros con lo cual tenemos que tener cuidado con eso vemos ahí le hemos quitado ya un bosecillo ya solamente le queda uno pero bueno no deberían de durar mucho más vemos ahí lo tenemos fuera eso es completada la siguiente aceptamos recogemos recompensas y para atrás para atrás para atrás venimos aquí a fortalecimiento seleccionamos aquí ahora el héroe volvemos a automático vemos que va a usar estos dos y así gana nivel nuestro personaje vale para atrás para atrás venimos al inventario tenemos un cofrecillo me dice que lo abramos tenemos que nos dar una espada tenemos ahí venimos a colar el equipamiento vemos ahí nuestros dos personajes y vamos a equipar aquí la espadita atrás y continuamos con las dungueas me dice seguimos entonces vamos a ir a la cuarta vemos la estamina entera como dije al subir de nivel se nos restaura con lo cual en principio tenemos para echar unas cuantas partidas que vayan a ir pegando espera que no nos dejan poner el por dos se hace un poquillo pesado también estar aquí mirando vale dejamos la curación ahí curamos y este que va atacando zasca un bosecillo ya prácticamente fuera a ver si se lo cargan ya está molestando ahí bastante a ver bueno por lo menos ya no les quedan muchos prácticamente se ha cargado a todos los eranines a los pequeñitos casi quedó aquí uno con vida un caballero por ahí el resto han caído todos vemos aquí dos personajes uno de dos estrellas vale a ver si nos dejan ponerle dos estrellas en la formación aunque no sea una gran cosa me dice que volvamos a extra y en este botón pues la saltamos vemos que nos vuelven a dar otros dos personajes iguales aceptamos y para atrás para atrás vemos que tenemos aquí para reclamar de logros 50 lingotes y aquí tenemos las misiones podemos reclamar también cofre cógemelo vale abrimos vale dice que me vamos por aquí atrás ahora que tenemos por aquí ya hemos completado el tutorial podemos reclamar este por tiempo de 5 minutos podemos reclamar otra vez VIP me dice aquí y acá mira que tenemos que hacer el VIP vale tú siguiente este nada vamos a ver en el correo no sé que me está contando ahí pero no nos da nada y aquí este otro pues este ya está al principio aquí no se ve nada más misioncillas aquí tit 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 ya está reclamado este todavía no está completado tenemos que completar las 10 primeras vale aquí no 20 vale edificio este y vamos a ver si nos da para invocar porque tenemos 300 con lo cual podemos invocar aquí uno uno de 5 estrellas de lujazo y bueno aquí costaría 169.000 vale podemos invocar uno de estos de por 10 vemos ahí todos los que nos han tocado de uno de 4 estrellas vale vemos que ya tenemos aquí una formación más o menos decentilla con lo cual venimos por aquí vamos aquí a agregar vemos los que tenemos vamos a poner aquí al amigo esta la voy a cambiar por uno de 4 esta aquí mismamente vale vale ahí lo tenemos hecho y bueno esto es para limpiar vamos a ver caballeros un para aquí dos para aquí espadachines para aquí y arqueros tres aceptamos y para atrás vamos a ver vamos a fortalecer ahora vamos a empezar aquí vamos a seleccionar pues el de 5 estrellas evidentemente seleccionamos vamos a ver bueno tenemos aquí un montón de uno una estrella todos los de uno una estrella y dos estrellas vale hasta ahí nos dejan vemos lo que nos cuesta bueno esto sería para poner automático esto es para mejorarlo y lo subimos ahí a nivel 6 que creo que es lo máximo que podemos subir realmente que es el nivel de nuestro personaje vale ahí me lo ha mejorado ahí lo vemos a nivel 6 podemos verla dar vale me dicen que no tenemos ya más flojitos vale vamos a ponerlos automático vale podemos coger estos de aquí todos estos de dos estrellas pues todos de hecho podríamos bueno la general vamos a dejarla vamos a poner esto solamente vale me dice que ah vale es que no lo podemos mejorar más lo pondríamos a nivel 10 pero creo que no podemos como dije antes pasar al nivel de nuestro personaje principal así que venimos por aquí otra vez ahí seleccionamos al amigo y vamos a ver lo que podemos mejorar más uno vemos ahí el cambio 205 me dice que por el momento nada solamente podemos subirlo uno pues nada ahí te quedas y esta también está blocada por el momento ya hemos hecho las mejoras que nos dejan podemos ir por aquí a reclamar 50.000 moneditas más y nada pues te voy a continuar con las de un león vamos a ver que tal nos va ahora esta nueva formación ahora vamos a Ingealer vamos a Ingealer a ver que podemos hacer vemos ahí los dropeos atacamos ahí vamos con los tres personajes tenemos a un gordete de estos también como ellos y vemos como cepillan todo pues rapidito son todos de daño así que los boss deberían de caer en la llama vamos a ver con sus habilidades vemos ahí nuestra vida 11.000 vira del 5.500 ya hemos quitado a uno del medio solamente queda este que ya cae ahora con lo cual ya la tenemos completada eso es y en principio nada más ya lo voy a ir dejando ya por aquí nos vemos chavales es